...muy aplaudido en todos sus lugares de presentación. Con todas las cumbias bien santiagueñas, con todas las guarachas, vamos a recibirlos. Les dije, las manos en alto, los aplausos más grandes. La primera vez que vienen a este escenario y a esta fiesta, vamos a recibirlos, señoras y señores, el aplauso. ¡Aquí está el legado! ¡Buenas tardes, mis amigos! ¡Así comienza el show en vivo! ¡En esta tarde! ¡Para todos los amigos! ¡Para todos los guaracheros! ¡Para todos los amigos, dice! ¡Suele el legado en vivo esta tarde! ¡Y esto dice! Bueno, los amigos de los guerreros de Uchabamé. ¡Suena el legado en vivo y esto dice, escuchá! Señoras y señores Hacemos ritmo de bolacha en esta tarde Y quiero las comitas arriba ¡Vamos, Chayá! ¡Fueba! Ritmo de bolacha para todos ustedes Suena el legado en vivo esta tarde Para todos los fiesteros Para todos los amigos hinchas de Boca Para todos los amigos hinchas de River ¡El campeón, papá! ¡Suélele a la grado, dice! ¡Fueba! 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 Porque soy el hombre Que te hizo sentir fuego por tu cuerpo El que desgarró la pasión por dentro El que te marcó La vida ¡Oh! Eres un viaje El agua que bebo, la luz de mi vida Con mi realidad, con mi fantasía Hoy quiero decir ¡Qué cosa! Te amo ¡Udice! Son mezclas de amor y pasión Son fuego que quema mi piel Mi vida no tendría sentido Si no estás conmigo Son mezclas de amor y pasión Son fuego que quema mi piel Mi vida no tendría sentido Si no estás conmigo No tengo que usar Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos ¡Oh! Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me apagas el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraste Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Seguimos Y ahora todos los amigos en esta tarde Suena el legado en vivo Abriendo esta fiesta Abriendo La fiesta de los amigos de los guerreros En el bañado con el 4 Buena la banda y esto dice Guaracha Y me voy a Santiago Y me voy a Santiago Quien tu prefieres Yo quiero ser solo el hombre Que te haga sentir lo que quieres Y que nadie se compare Que comparteare intimamente Recorreré Recorreré todo tu cuerpo Con mi boca Y sentirás que eres mujer Y que despiertas mi pasión Déjame hacer contigo Todo lo que quieras Y tú al final recordarás Viviré en tu mente Y seguimos Para todos los amigos El legado en vivo Para la gente de Merlo Vámonos guanacheros Vámonos guanacheros Con la gente de la banda Y a Yamisky Eso Para el sonido Muy bueno No puedo más Los días parecen un siglo Si a mi lado no estás Tan solo una vez por semana Nos encontramos para amar Amor que recorre mi vena Fugás y prohibido Amor de verdad Y me parece que mis manos Y mis labios Recorre en tu cuerpo Que la parte otra vez Tu voz temblando Me dice al oído Contigo en la cama Decía ser mujer Y voy entrando Letamente en tu cuerpo Que es con tu pedido Y un juego en tu piel Y nuestro cuerpo Los dos excitados Llegando al final Una vez y otra vez Solo una casa Yo te desistigo En nuestras locuras Es eso y placer Al por secreto Lo nuestro es prohibido Tú tienes marido Yo tengo mujer Y seguimos Y seguimos Enganchando en vivo esta tarde Piri Para la familia Piri Con mucho cariño Cuidámelo al nene A este río Cuando quieras maestro Esto sigue Escuchá Aguante los guerreros Dice que vive Pensando tan solo En hacerme feliz Y que darías tu vida Si fuera preciso por mí Que si no soy a tu lado Que si no soy a tu lado Las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo Amar parecido a mi amor Ahora Dímelo delante de él No me mientas más Dímelo delante de él Si todo eso es mortal Dímelo delante de él Es que ya es difícil Dímelo delante de él Que si no puedo seguir Dímelo mi amor Guarachando, guarachando en vivo Y le lo añado papá ¡Una! ¡A bordo! Y ahí nomás ¡A ver! Los aplausos para ustedes En esta tarde Muchas gracias Muchísimas gracias gente Gracias por la buena banda Aprovechan lo que están comiendo Ahí está ¿Cómo andan los amigos De los guerreros esta tarde? ¿Todo bien? Somos el legado gente Venimos de verlo Hacemos un poquito de cumbia Guaracha Así que estamos muy contentos De estar en esta tarde Aquí en el bañado Por primera vez Estamos aquí en el bañado Así que de a poquito Vamos calentando motores Para salir a bailar Jugando quieras maestro Vamos a continuar Con esto que dice así A ver El vino hace que el hombre Diga la verdad Para todos los tomadores de vino El vino hace que el macho Se ponga a llorar El vino hace que el hombre Se muestre tal como es Y no tenga vergüenza Cuando llore Por una mujer Si, si El que se anima a hacer un zapugay En la tarde Bienvenido ¡Bandale nomás! ¡Una faima! ¡Arriba y arriba! ¡Gumbia santiagueña, bebé! El vino saca del hombre Lo que es sano no es capaz Y descarga la rabia Que por dentro le hace mal El vino hace que el hombre Cualquier macho de enfrentar Capaz de dar la vida Si eso llega Le hace mal El vino que me hace mal Así voy a vivir El vino es mi compañero Y con él voy a morir El vino es mi compañero Y con él voy a morir El vino es mi compañero Y con él voy a morir El vino es mi compañero Y con él voy a morir Con las palmas arriba Con las palmas arriba Mi gente, ¡vamos! Estamos de joda esta tarde Y se animaron a bailar nomás ¡Wow! Ahora todos los hinchas de boca Esta noche me quiero emborrachar Sirva monstruo por favor Yo se lo pido Amargado por este cual destino Que de mi amado ha logrado separarme Oiga amigo, como yo estoy sufriendo Que de mi amado ha logrado esta tarde Que de mi amado ha logrado esta tarde Que de mi amado ha logrado esta tarde Esta noche voy a morir Y yo voy a buscarla Y con él voy a buscarla A la mujer Que un día me dejó Por ese puesto Sirva nuestra copa Porque yo quiero emborracharme por ella Y si la ves Amigo diante Que yo la quiero Y aun por ella muero Por ese puesto Sirva nuestra copa Porque yo quiero emborracharla por ella Y si la ves, a ti yo díganle Que yo la quiero, que aún por ella muero Que yo la quiero, que aún por ella muero Que yo la quiero, que aún por ella muero Con él, y si que se está bien Cuando el dolor te mata No puedo ser de fe Que ahora lo quiera él Y que a ti yo no te ama Quieres que comprender Que perdiste esta vez Que no te vas a buscar Déjale que sea feliz Déjale que sea feliz Con el hombre que ella ama Debes resignarte tú Debes resignarte tú No sufriste valorarla Rompa los timales Dese que el Villalba no vas Y ahora sí Cumbia, 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 cumbia Escuchá Para vos Viva Perón, caramba A bailar, a bailar Bueno, a todos los tomadores de cerveza Dime amor Como hago para no pensar en ti Enseñame Como hago para no sufrir Ahora que te vas Ya no tengo ganas de vivir Yo antes prefiero Por ir de amor Si tú no estás a mi lado No quiero que te vayas Porque yo te amo Yo soy hombre muerto sin amor Y yo no tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Yo soy hombre muerto sin amor Y yo no tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Para vos Para vos Basura Aguante la gente de Merlo A la gente de Castillo A la gente de Isidro Casanova también Que sientes al besarlo a él Que sientes al besarme a mí Que sientes cuando estás con él Que sientes cuando estás conmigo Quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti Quien sabe dónde está tu realidad Porque yo descubrí al poder de amar Quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti Quien sabe dónde está tu realidad La que yo descubrí Los abrazos para los bailarines A ver Vamos Al poder de amar Muchísimas gracias gente Muchísimas gracias por la buena onda Muchísimas gracias a los amigos del sonido La verdad Muy bueno A todos los bailarines Vamos a ver si le damos un premio A la mejor pareja Me están diciendo Sí Al amigo Raúl Un vacío Me espera ahí atrás Así que mínimo Empanaditas Si no Una sonida Al amigo Raúl A la gente de Marcos Paz A la gente de Merlo También a los amigos de Castillo Paso del Rey también Que tuvimos En estos días A los amigos de los Guerreros A toda la gente que va llegando de a poquito al festival La verdad Muchos éxitos A los amigos de los Guerreros La verdad la rompen los muchachos Le damos un aplauso A los Guerreros del Chamamé En esta tarde A ver Bien merecido lo tienen Nos hemos cruzado en tantos escenarios En Marcos Paz En la fiesta del Chamamé también Así que muy contentos Vamos a continuar nosotros Haciendo de a poquito la parte final ¿Qué crees? ¿Guaracha, Chamamé? Cumbia Cumbia ¿Qué crees? Dale Vamos a ver la cumbia gente Y esto dice así Escuchá Con las palmas arriba y arriba y arriba Somos el legado en vivo esa tarde Y esto dice Escuchá Se armó la joda, eh Se armó la joda Para mi gente Que los hinchas de River esta tarde ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? Yo que confiaba tanto en mí Hoy te he visto sonreír En los brazos de otro hombre Tú Que me hacías tan feliz Hoy me toca a mí sufrir Por culpa de tus mentiras Tú Que me hacías tan feliz Hoy me toca a mí sufrir Por culpa de tus mentiras Decías Decías Que me amabas solo a mí Y era mentira ¿Por qué jugaste tanto Por mi amor? Sabiendo que por tu amor Me moría Creía Que un hombre nunca llora por amor Pero es mentira Pero es mentira Mis lágrimas por besos de dolor Por siempre marcarán Mi vida Seguimos Seguimos Hola a todas Las mujeres Solteras esta tarde ¡Vamos! Aguanta el bañado Yo que confiaba tanto en ti Hoy te he visto sonreír En los brazos de otro hombre Tú Que me hacías tan feliz Hoy me toca a mí sufrir Por culpa de tus mentiras Tú Que me hacías tan feliz Hoy me toca a mí sufrir Por culpa de tus mentiras Decías 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 que me amabas solo a mí Y eran mentiras ¿Por qué jugaste tanto Con mi amor? Sabiendo que por tu amor Me moría Creías Que un hombre nunca llora por amor Pero es mentira Mis lágrimas por besos de dolor Por siempre marcarán Mi vida ¡Vamos! ¡Haceme dormir afuera, bebé! ¡Arriba el bañado, arriba! ¡Arriba! ¡Fue! 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 Tú Te jurabas que me amabas solo a mí Y que nunca por amor iba a sufrir Hoy te marchas de mi lado para siempre ¿Por qué? Yo Te daba todo por tenerte junto a mí Te di mil besos, mi ternura, mi calor Y ya nunca más veré salir del sol ¿Por qué? ¡Fue! 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 Amigo mío, me voy a mi Santiago del Ecero nomás, puro chamamé, y sigue, apriete, apriete que no sea boya, mijo. Escuchá, esto dice así, escuchá, papá. ¡Fuegalo! ¡Que sale agua a la pista, mijo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sapuca y los hinchas de Boca esta tarde, vamos! ¡Osa! ¡Ahí nomás! Señoras y señores, de a poquito vamos buscando el cierre. ¡Ajá! Cuando digan que esta tarde, junto a los berreros del chamamé, estamos entre amigos, entre amigos el chamamé. ¡Zapatea y los hinchas de Boca esta tarde, vamos! ¡Ajá! ¡Ay, me ha gustado el baile, señores! ¡Llamame, puro y bien placeta! ¡Y de mi Santiago querido nomás! ¡Ah! ¡Oh! ¡Y ahí nomás, mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.